como están todo eso sí perreños esos youtuberos nuevamente me tienen por estos medios es este nuevo vídeo es un vídeo más sobre certifica del SAT tú eres un administrador un contador y necesitas utilizar esta herramienta del SAT si es que tienes que hacer algo de los impuestos así que este vídeo es para todas aquellas personas que viven en méxico y necesitan de esta herramienta del SAT y de hecho tengo ya una playlist y acabo de hacerla es esta más a mi página digo a mi canal directamente de youtube estamos aquí simplemente la simple y te va a mandar a esto ya que estamos aquí pues la que dice certifica instalar y reparar fallos estamos acá y estos son los tres vídeos que me he dedicado a hacer sobre cómo puedes ejecutar y repararse el certificado de SAT y este va a ser un cuarto vídeo con fallos muy comunes que me han dejado en mis comentarios en mis otros vídeos y les voy a aclarar un poquito más por si tienen dudas les recomiendo que vean esta playlist que les hice y vamos a comenzar con este vídeo cuando tú descargas lo que es este certifica te aparece con un icono como si fuera un archivo comprimido en RAR como en esta ocasión este error es muy común me lo han comentado bastante que me dicen oye es que a mí me sale como si fuera un archivo RAR o un archivo comprimido o como si fuera un archivo de texto o sea sale con otro icono que no es el de java como debe de ser también te puede salir de esta manera también me ha tocado lo que me han dicho que sale como si fuera un archivo de texto así y como ven aquí si dice que es un archivo RAR o RAR pero te sale con esto le das doble clic y te aparece lo siguiente faltar un poco y como ven te sale esto y vas a decir no pues ahora que pasó a chis a chis esto que es no me está ejecutando no sé que sea esto es un virus o algo no es nada de eso simplemente estás abriendo certifica con herramienta equivocada si no vas a cerrar esto igual si es un archivo RAR te va a abrir como que el archivo que es lo que tiene adentro vamos a volverlo a poner como si fuera un archivo RAR lo ejecutas y sale esto está mostrando el contenido que tiene adentro es archivo RAR de todo esto y dices no pues eso que es no sé o lo descomprimes y no sabes ni qué hacer es lo mismo es porque lo estás abriendo con una aplicación que no es la correcta no es compatible para ese tipo de formatos que son archivo RAR o RAR entonces qué es lo que tienes que hacer si a ti te parece esto lo primero que tienes que hacer es ver si tienes java instalado nos vamos a panel de control poder desinstalar un programa y aquí vas a buscar si tienes java si no está el java tienes que descargar e instalar yo no lo tengo entonces qué vamos a hacer voy a mi navegador de confianza y vamos a escribir java para windows para windows 10 no simplemente damos para windows ponemos aquí descargar java y que estamos aquí vamos a descargar java tiene el botoncito verde y aquí este es un java de 32 porque no aparece el de y 64 tomen eso en cuenta acuérdense que tienen que utilizar dependiendo el certificado que descarguen si es de 32 o 64 bits en este caso de 32 vamos a guardar es la última versión que esta salió este en mayo de 2024 ya lo descargó ya nos vamos a la página aquí ya tenemos vamos a instalar vamos a instalar sale esta ventanita esperamos esperamos es la versión 8.1 4.1 o 1.1 no sé pero esa es la versión más actual de mayo de 2024 estamos instalando java la versión más actualizada solamente vamos a esperar este es un error muy común que suele pasar y dice que ya se instaló java correctamente y ahora ya que instalamos el java volvemos a lo que es nuestro certificado vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar el certificado para que se pueda ejecutar con java no tiene que salir con este tipo de icono que es como una tacita de café entonces para cambiar la aplicación predeterminada con la que estamos ejecutando y ponerla correcta ah claro vamos a poner la aplicación correcta que tiene que ser java vamos a dar clic derecho propiedades cambiar y aquí vamos a buscar java es este les va a aparecer igualito es esta que dice java plataforma c-e-binary la seleccionamos y ponemos establecer como predeterminado aplicar y aceptar y como ven ya nos muestra el icono de java ese es el icono correcto que debes de tener para que puedas ejecutar el certificado en windows 10 o windows 11 vamos a hacer doble clic tiene que ejecutar en el caso que no se ejecute es porque instalamos una versión de java que no es compatible con el certificado más bien con nuestro sistema windows acuérdense que tiene que ser certificado de 32 bits o de 64 bits en este caso yo descargué el certificado de 64 bits y que esto quiere decir que como no abre nada este yo instale una versión de java de 32 bits es por eso que decía que era de 32 bits y no de 64 entonces simplemente lo que tienes que hacer es vamos a borrar este certificado de 64 nos vamos a en la página del certificado del SAT y vamos a descargar la de versión de 32 le recomiendo que se descarguen las dos versiones 32 o 64 y solamente le pongan x32 para ver que es de 32 bits y este que es de 64 igual le pones x64 y así ya tienes las dos versiones si te llega a pasar lo mismo que a mí que no me abrió nada entonces te vas a ejecutar la otra versión ejemplo vamos a ejecutar el de 64 bits y como ven no pasa nada ok esto lo descartamos y vamos a ejecutar el 32 bits en este caso tiene que ejecutarse el certificado hacemos doble clic y como ven ya se ejecutó el certificado es lo que tienen que hacer cuando tienes este tipo de problemas que es muy muy común y está abriendo el certificado con otra aplicación que no es esto es el procedimiento que debe seguir correctamente y como ven ya tenemos el certificado que es la versión 4.9 y esto sería todo por el vídeo suscríbete dale like compártelo checa mi canal saber si uno de mis vídeos te interesa o te sirve igual visita mi sitio web el de sistemas.com.mx si quieres servicio de soporte remoto empresarial o particular ahí checa mi sitio y te digo toda la información y nos vemos hasta la próxima